Los cinco minutos de Dios 10 de mayo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La verdad y la mentira se parecen poco más bien son contrarias en todos sus aspectos La mentira suele ser más bonita y suena mejor a nuestros oídos es más atrayente más halagadora Si te dicen que eres sabio que eres bueno que eres simpático y cosas por el estilo indudablemente te halaga te suena bien pero quizá no sea del todo cierto y en consecuencia no te hará bien no te ayudará a tu perfeccionamiento al contrario podrá ser un obstáculo para el mismo pues llegarás a creer que lo que te dicen es verdad y en consecuencia ya no te esforzarás para mejorar pero cuando te dicen la verdad suele ser bastante desagradable poco atrayente amarga amarga humillante de todos modos una vez que ha pasado el primer momento de desagrado si te pones a analizar con dedicación verás que es más productivo hacerte caer en la cuenta de todo lo que te falta para llegar a la perfección pues así conociendo como eres de verdad podrás estimularte a mejorar no mires pues lo bonito de la mentira o de la adulación fíjate mejor en lo austero de la verdad pero que te ayudará a mejorar y producir frutos de perfección gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén